Las primeras reuniones, primer lugar donde nos organizamos. La mamá de Carmen nos prestó una casa para que nos empezáramos a juntar y empezáramos a tejer este sueño que cada día fue envolviendo a más y más ciudadanos y que cada día fue armando una más clara idea del Cerro Largo que queremos. Que es un Cerro Largo, por supuesto que unido. Que es un Cerro Largo a la manera de Cerro Largo. Y eso de decir Cerro Largo a la manera de Cerro Largo no son palabras tiradas al viento. Y no creo que nadie tampoco pueda decir en palabras que es el Cerro Largo a la manera de Cerro Largo. Lo decimos en los hechos y lo decimos en el espíritu con el que vivimos cada uno de nuestros días los ciudadanos de este pago. Es un pago de bravuras y de rebeldías. Pero que es un pago que trata de sembrar en lo cultural. Que tiene la más enorme de las sensibilidades. Que tiene, más que ninguno, el cariño por las propias cosas. Que no existe pago en este país. No existe pago en esta república. Y dudo que en cualquier lado que quiera más a su tierra y a su gente y a sus cosas que este de la azul y blanca del Cerro Largo. No hay ningún pago como el nuestro. Y nosotros, nosotros por supuesto que si tenemos un pago con una personalidad bueno, no nos sirvieron nunca ni nos van a servir las recetas metodológicas que vienen envasadas para hacer esto o aquello y que esto se hace así y que esto se hace de esta forma y que aquel es mejor porque es de otro lado. Lo mejor, lo mejor es lo que hacemos nosotros juntos. No hay cosa mejor, ni receta mejor para un pago que es la que construimos. Todos unidos. Trabajando con las dificultades que tiene trabajar. Recién Pablo hacía referencia a esa bofetada que hemos recibido en los últimos días. Claro, todos saben que en Canelones no llovieron 21.000 milímetros porque si llovieron 30 veces más que acá y acá llovieron 700 en un mes entonces allá tenían que haber llovido 21.000 milímetros. Sabemos que no fue así. No habría nada. Ni el registro en el mapa. O que tiene... O que se le rompieron tres ciudades de Melo juntas adentro del departamento. Sabemos que no es así. Sí hay una rara coincidencia. Rarísima coincidencia. Que además la demostramos con los números. Hicimos un jueguito econométrico de eso. ¿Saben con qué coincide la distribución de la plata exactamente? Con la proporción de votos que tuvo el Frente Amplio en cada departamento. Ese tipo de cosas son las cosas que no son admisibles en la relación que nosotros mantenemos con el señor Presidente de la República. El señor Presidente de la República instaló en el Uruguay una política que nosotros apoyamos porque creemos en ella. A esta altura de la vida no estamos para pelearnos porque sí. estamos para pelearnos por construir cada día más la felicidad de nuestra gente. Y el mejor camino para llegar a la felicidad es siempre el de andar juntos. El mejor camino es el de resolver los problemas. Y así con la política instaurada por el señor Presidente de la República de acuerdo entre el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales solucionamos el grave conflicto de las patentes. solucionamos el problema de la deuda de las intendencias con el tema del alumbrado público. Solucionamos buena parte del problema educativo en el interior que a nosotros no nos ha tocado todavía la presencia de la Universidad Tecnológica pero vaya que es un envión importante para la formación técnica de nuestros muchachos y la posibilidad de trabajar mejor y de ganar más recursos porque no hay no hay otro medio para la redistribución de la riqueza en una sociedad que el trabajo y el trabajo técnico lo que hace es que quien trabaja con conocimiento gane más y si gana más se apropia de una mayor parte de los recursos que están en la sociedad entonces esas son las cosas que queremos arreglar y queremos también juntos arreglar el problema este que se nos ha generado con las cargas que gracias a Dios tiene el país porque se produce más y hay más volumen de cargas y los camiones son más grandes y las calles y los caminos están preparados ustedes se acuerdan cuando yo era chico un camión de 5.000 kilos era un camión respetable y el que tenía uno de 10.000 era único bueno ahora andan repartiendo adentro de Melo los molinos con camiones de 45.000 kilos no hay calle que aguante no hay camino que aguante hay que y bueno y arriba si le sumamos el problema de la lluvia que bendita la lluvia también porque la lluvia es son cultivos es trabajo es pan es alegría es felicidad así que bienvenida la lluvia que siga lloviendo pero que también nos deje trabajar algunos días pero ese tema de la infraestructura que es un tema caro para el país tema importante para el país decidimos resolverlo en ese ámbito con el señor presidente de la república yo espero que el señor presidente ni siquiera haya estado enterado de esta solución que nos propusieron que nos propus no 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 Gracias por ver el video.